¡Muere, chupen, chupen! ¡Mira! ¡Ahora sí, padre, chupen! ¡Muere, chupen! A ver. Oye, ¿qué hacemos acá si nuestra casa es más grande? Es que algunos no conocían la casa de Raúl, hijito. Ah, me gusta más cuando dices mi novio. Raúl, déjame felicitarte de corazón. Esta casa realmente es una preciosura. Ay, sí, es preciosa. A mí me encantó el jacuzzi. Gilberto, quiero un hombre. ¿Y qué es eso? Qué ignorante eres. Ay, pero que si yo ya estoy imaginando la escena. La Charo y el Raúl en el jacuzzi con una copa de vino, jugueteando y chapoteando, entregándose al frenesí, a la pasión de los cuerpos. Teresa, Teresa. Ay, perdón, me emocioné. Además, mi mamá nunca va a entrar en ese jacuzzi, ¿no, mamá? Por supuesto que no, hijito. Esas cosas no son para mí. Bueno, ¿qué era ahí el combate? Que me muero de hambre. Qué barbaridad, se acaban de comer. Pero, doña Nelly, tampoco vamos a despreciar la invitación de Raúl que se va a poner la pizza. ¡Pizza, pizza, 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 pizza! Bueno, bueno, había que celebrar el dobiado, ¿no? No, 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 no es eso, mamá. Es que estoy muy cansada. Hace un día largo. ¡Llegó la pizza! ¡Eh! 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 ¡Qué pasa, tío! ¡A ver, a ver! ¡En orden! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Orden! 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 ¡Ya! ¡Andate en paz! ¡No, ellos van a poner la cervellita! ¿Dónde están las cervellitas? ¡No hay cervellita! Sí, puede traer cervellita. ¡Vamos! ¡Vas a ensuciar la alfombra! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Me gustó la pizza! ¡No se dice pizza! ¡Se dice pizza! Ay, de vez en cuando es bueno comer en la calle Porque ya la comida de casa cansa A mí me encanta la comida del acharito, ¿ah? Claro, como tú tienes para dar de campesina En cambio yo soy una dama de gustos refinados Bueno, ¿qué les parece si hacemos el brindis? ¿Y por qué motivo? Por los novios, pues abuelito Ay, me había olvidado Últimamente se le andan olvidando las cosas a mi papi Hoy día se olvidó de ponerse su ropa interior, ¿no mami? Ay, hija, no le hagas caso Es solo para llamar la atención, nada más Oye, Joelito, Joelito ¿De quién es esta casa tan bonita? Yo también quiero champán No, Jaimito, tú eres muy chico todavía ¡Ah, calla, qué platanazo! Jaimito, pídele disculpas No, no te preocupes, Charo, yo ya estoy acostumbrado Más bien le puedo traer un vaso para que se sirva Julio Ay, no, por favor, no te preocupes No le hagas caso a la criatura Escúchame, Grace, ¿puedes traer el vaso tú? ¿Y yo por qué? Porque Raúl va a dedicarle unas hermosas palabras a la Charo Anda, hija Bueno, es que ustedes saben que para eso de los discursos yo no soy muy bueno Claro, pero para mentir eres campeón, compadre Ah, sí, pues, ah Bueno, Charo ¡Ay, qué romántico! ¿Qué es, por favor? ¡Claro, chulo! ¡Claro, chulo, chulo, chulo! ¡Silencio! Bueno, Charo, amigos presentes Ustedes ya saben que yo estuve casado una vez y... Claro, con la antipática de la Susum ¡Ja! ¡Qué buena, con la antipática de él! Ya pedo a Yanel Tuve mucho tiempo de soltero y salía todos los fines de semana con muchas mujeres ¿Cómo? No, bueno, en realidad conocí a un par, a dos como muchos, sí Ya, 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 no trates de arreglarla, platanazo Bueno, el asunto es que, aunque parecía que lo tenía todo, yo me sentía muy vacío Mi vida no tenía sentido No sabía lo que quería hasta que llegó Charo Porque tú, tú lo eres todo Todo para mí, Charo Y estoy seguro que lo que siento ahora solo se siente cuando se tiene a la mujer de su vida al lado Te amo Y no dudes ni por un segundo que eres el gran amor de mi vida Y gracias Gracias por hacerme tan feliz Gracias a ti también Te amo Te amo Creo que me entró una pelusa al ojo, compadre Ya vengo